La madrugada de este lunes, la cápsula no tripulada Dragón despegó desde las instalaciones de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral en Florida, con destino a la Estación Espacial Internacional para cumplir la misión de abastecimiento. El lanzamiento estuvo a cargo de la empresa estadounidense SpaceX y se produjo a las 0.45 hora local. La primera sección del cohete de lanzamiento Falcon 9 logró regresar y aterrizar exitosamente 10 minutos después del despegue. La transmisión de lanzamiento fue realizada en directo por la NASA.